Por usted Mami yo me siento tuya Yo sé que tú te sientes mía Y la nobicito tuyo Que le es una porquería Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la nobicito tuyo Que le es una porquería Y que te trata mal Muy mal que te trata mal Likey